No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a fotorrearme chavas cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empieza a llorar Me gusta oír la batería redoblar Siento que el cuerpo se me enchina y que las piernas me empiezan a temblar Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando a la guitarra cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Te digo que, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll